Bueno, pues estamos en el centro de Murcia y quería enseñar también para la gente estadounidense. Pues aquí no solo se van dando todas partes, sino que hay zonas que se han hecho peatonales. En teoría no pasan coches. Bueno, pasamos, queríamos apartar. Este es el colegio donde fue mi mujer. School. Escuela. No, colegio universitario, como lo llaman ahí en Estados Unidos College, que es la universidad mundial. Y bueno, pues aquí está la iglesia donde me casé. A la izquierda y a la derecha, pues, el ministerio de monjas clarisas. Y estas son la iglesia de las Ares. Este es el colegio donde fue mi hija. Y bueno, pues como veis, todo peató, todo para ir andando. De hecho voy andando. Después de seis meses sin andar, a ningún lado, lo noto. No es Murcia. Son las 10 de la mañana del día 23 de diciembre de 2021. Llegué ayer. Y bueno, ahora mismo son las 3 de la mañana. Allí en Ubalde. Pero bueno, de momento no estoy muy bien. Estoy con yendo. Aquí me casé ya. En 2004. Estas las casas. Esta es la iglesia de Santo Domingo. Una más típica de aquí de Murcia. Esta es la casa, la cerda. Y eso es platería. Todo peatón. Esta es la plaza Santo Domingo. Y esta es la casa, una casa cerda que tiene. Es modernista ahí. Y aquí pues está el típico ficus gigante. En la plaza Santo Domingo. En su día se cayó una rama. Bueno, se cayó entero. Tengo un vídeo que subiré. Y bueno, aquí está la iglesia de Santo Domingo. Mira que moderna es la iglesia de España que se cobra por Zoom. Que es como el CY o CLE o como se diga en inglés. El Estados Unidos. Y bueno, pues ya voy a despedir la conexión. Esto fue el primer Burger King Club aquí. Lo que pasa es que no sé si lo han cerrado para siempre. Que están reformando. Aquí es donde quedábamos todos los morcianos. El único sitio de comida americana, entre comillas. Bueno, de verdad. Quedábamos aquí todos. Pues esto se llama planta. Bueno, aquí también hay unas cosas curiosas. Lo que tienes, lo que tienes que hacer. Esta es la casa para hacer modo vacilado. Esta también está de... Este está... Este es el Banco de Santander, que antes era Banco Popular. También tiene sus cosas curiosas. Y luego, pues, está todo cerrado. En teoría es temprano. Aquí no somos tan madrugadores. Y bueno, esto se llama... Pues trapería. La perpendicular es platería. Entonces los gremios a la edad media se robaban aquí. Los de trapos, los de ropa. Y perpendicularmente los de plateros. Se llama platería. Lo que voy a despedir ya de conexión. Lo que voy a despedir ya de conexión.